Bienvenidos un día más a Final Fantasy Tactics, la guerra de los leones. Y después de todo lo que hicimos en el templo de Anelvesca, creo que todavía no estamos, porque cuando nos intentemos salir exactamente, hay una escena. Todavía no estamos. Una escena con Raze y con Beowulf. ¿Este dragón? En verdad lo encuentro difícil de creer. Si no crees en mis palabras, solo observa. Cáncer, la piedra que encontramos, en ella están todas mis esperanzas. ¿Le vas a dar cáncer al dragón? Ve ahora, no temas. Eh, vale. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? Hola. Hola. ¿Eh? ¿Hola? Raze, ¿eres tú de verdad? Oh. Beowulf, pensé que perdí el placer de tus abrazos por siempre. Oh, qué bonito. Mi amada, Raze. Oh. O sea que Raze no era una dragona, era una persona. Y no sé por qué, con la piedra de cáncer, pues le ha dado cáncer y ahora ya es una persona. Está todo muy, muy, muy clarito. Vale, vale, vale. O sea que ya Raze ya no es un dragón. Y va a ser una dragontina. Que si malo recuerdo, usaba las habilidades de ese dragón, pero le podías equipar a algún objeto ahora. O sea que... No, creo. Sí, ahora sí que puedes equipar a algún objeto. No muchos, porque armas, por ejemplo, no. Bueno, sí, está muy bien. ¿Y habilidades puede aprender? Sí, puede. Anda. ¿Seducción dragón? ¿Persuad enemigo? Eh, bueno, sí. Que está muy bien realmente, pero que no es... Ya os lo dije que no me gusta llevar a gente que no pueda tener equipo, porque... No me deja... No me deja customizarlo como yo quiero. O sea que... Me alegro mucho de tenerte en el equipo, Raze, pero... No te voy a usar. No te voy a usar. Es que voy a desguardar. Y vamos a empezar una nueva misión secundaria que tiene que ver con la chica misteriosa que había aquí en la ciudad mercantil de Salguidos. Y tiene que ver una vez más con Mustadio y su padre en Gouk. Me parece que son los que la lían siempre. Así que vamos a ir todo el camino hasta Gouk y cuando lleguemos ahí volvemos a vernos, ¿vale? Hasta ahora. Muy bien, pues aquí estamos en la ciénaga de Chigolis y vamos a ir a la ciudad mecánica de Gouk. A ver qué pasa aquí. Ahora que tenemos la piedra de cáncer. ¿A quién le vamos a dar cáncer? Supones que también tendrá otra metamorfosis, ¿verdad? Lo sabremos pronto. Ahí va la piedra. ¡Padre, ten piedad! No, padre, no. Tu padre está ahí, está muy tranquilo, no pasa nada. ¡Anda! ¿Y este quién es? ¡Un joven! ¿Qué es este lugar? ¿Quién soy yo? Solo recuerdo haber sido absorbido por una gran corriente y luego una corriente, ¿eh? Recuerdo haber leído algo de esto en un libro hace mucho. Un transportador. ¿Un transportador? Un dispositivo para la teleportación entre dimensiones a través del tiempo y del espacio. Tío, bueno, ¿what? ¿Esto qué es ahora? ¿Qué somos, Omega y Shinryu? Entonces, ¿el hombre ante mí es de un mundo más allá del nuestro? ¿Cómo no? Solo fíjate en su forma de vestir. Ya ves, vaya forma de vestir, ¿eh? Lamentable. Mi nombre es Cloud. Sí, ese era. Ajá. Creo que me suenas de algo. Soy Ramza, de la casa Beulbe. Aquel hombre de ahí es... No podría... No podría interesarme menos sus nombres. Lo que necesito es un campo de batalla. Así es. Yo... Yo era un miembro de soldado. ¿No tiene modales en absoluto? Bueno, bueno, que le da un ataque de asma. ¿Qué es este... Este sentimiento en las yemas de los dedos? El calor. Dentro de mi cabeza. No. ¡Detente! ¡Sephiroth! ¡No! Vale. Mejor guardemos las instancias. Este hombre no parece muy estable. No. No, no. Tengo que llegar allí. ¿Allí? ¿Dónde? ¿Pero de qué? ¿Pero... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué se supone que era todo eso? Vale. Está bien. Lo teleportamos aquí y se va. Vale. Pues... Sin quererlo, acabamos de empezar una misión secundaria. ¿Vale? Con Cloud. Con Cloud. Para seguir con la historia tenemos que ir otra vez para arriba a la ciudad mercantil de Salguidos. Que no sé si os acordáis, había una chica misteriosa y... Que no conocemos de nada, ¿verdad? Así que... Voy a venir aquí. Y ahora nos vemos, ¿vale? Venga. Hasta ahora. Vale. Pues ya estamos otra vez aquí. Y... Vamos a dirigirnos a la ciudad mercantil de Salguidos. Que ya ni nos preguntan ni nada. Es... ¡Batalla! Vale. ¿Quién vamos a usar? ¿Vamos a usar a Rams? ¿No? Por supuesto. Vamos a... Vamos a dejar que Spencer... Se tome un descanso, ¿vale? Porque... Ha hecho mucho. Y además no quiero que la batalla termine en dos segundos. Así que lo vamos a dejar ahí tranquilito. Y vamos a usar a... A... A la fuerza... A la fuerza de Agrias. A la fuerza de... ¿Dónde está? Balthier. Con su lanza nueva. Reluciente. Vamos a probarla. Y a Orlando. Espero que no nos maten. Porque... Creo que solo Agrias puede resucitar ahora. Y vamos a saldidos. Creo que no hemos luchado, ¿no? Aquí ninguna vez. O... O sí. No me acuerdo. Uy. Hola, chica misteriosa. Señor, ¿una flor por un hill? Punto, punto, punto. ¿Hay algo en todo esto? ¿Por qué me resulta familiar? No es nada. No importa. Bueno, entonces... ¡Tenga un buen día! ¡Hola! Yo sé que quiero una flor. ¡Oh, no! Estábamos buscándote a Aerith. ¿Pensabas que te dejaríamos ir sin más? Vendiendo flores para tu madre de nuevo, ya veo. ¡Qué buena muchacha! Siempre trabajando duro por su madre. Por favor, denme 10 días más. Tan solo una semana. Es todo lo que necesito. Uy, uy, uy. Ya quedamos en una fecha. Y venció hace mucho, cariño. Harías bien en devolver aquí y ahora los 30.000 que te prestamos. ¿Entiendes? ¿30.000 solo? Yo tengo millones. Te doy lo que tú quieras. ¡Suélteme! ¿Sabes? Cuando más te veo, más te pareces a la reina del mambo. ¿Qué? Me parece que cobrarías mucho más vendiendo este bonito par que con todas esas flores. ¿Este bonito par de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Un par de zapatos? ¡Aparta tus manos de ella! ¿Qué acabas de decir? Dije que apartes tus sucias manos de ella. ¡Patán! ¿Cómo que patán? Yo no me dirigiría a mí de esa forma. Más que nada porque yo sí que me caigo bien a mí mismo. Podría ser que consigas que la sangre de ella se derrame sobre ti. ¡Toma! ¡Corre! ¿Es que quieres una buena lección? No, quiero una mala lección. ¿Quieres pelear? Bueno, otra vez. El ataque. ¿Qué pasa con este tipo? Hola, buenas. ¡Claude! ¿Estás bien? Suerte doble por lo que veo. ¡Vamos! A ver, un momento. ¿Suerte doble por qué? ¿Sabes quién somos? Creo que la suerte es mala para ti. Protege a... No, no. ¡Odio estas misiones! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar seguro! Además, no trae... No... Esto lo he hecho muy mal, ¿eh? Porque no traigo a Spencer para curarlo. Espero que se vaya por ahí. O que mate yo a todos estos. ¡Rápido! Venga, vamos. Bueno, voy a mirarlo por si acaso, pero no creo que tengan nada que me guste. ¿Qué van a tener estos? No tienen nada. Además, es que van de listos. Este... Son escuderos y ladrones. No, no... Bueno, los ladrones, cuidado, que no me roben nada. ¿Os imaginas? Que me roban la Excalibur o la lanza o el escudo que acabo de conseguir. Es que, bueno, me cago en la leche. Vale, vamos a... Sí, vamos a matar a estos. Venga, hasta luego. Buen viaje. No me robes la Excalibur. No me robes la Excalibur. Vale. Nada. Tengo que matar a los ladrones lo primero, ¿eh? Me da mucho miedo ahora mismo. Ahí, ahí. Vete, vete, vete. Muy bien, Claude. Muy bien. Muy bien. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Dónde vas? ¿Lanzar piedra? ¿Lanzar? ¿En serio? ¿En serio? ¿Lanzar piedra? ¿A esas alturas del juego? Nivel 99 y me lanza una piedra. Y tú también, me imagino, ¿no? Hostia, qué lamentables sois. Qué lamentables. Imagino que esta batalla la han hecho fácil aposta para que... Para que, yo que sé, ganemos rápido. Pero, madre mía, muy lamentable, ¿eh? Vale, vamos a probar la lanza. Bueno, como podéis ver, aquí la lanza... Lástima que puede fallar, ¿eh? Tiene un 15% de probabilidad de fallar, pero... No hace falta decir nada más, ¿no? De la lanza. Es que... Bueno, no hace falta decir nada más de la lanza. Ataque 30, señores. Ataque 30. Vale, ¿a quién mato yo? Voy a matar a este, por ejemplo. O al otro. No, voy a matar al otro, que llego yo. Y a Agrias. ¿Puede que no llegue? Ya no me acuerdo de qué hacía cada cosa. ¿Esto qué? ¿What? Sacrifica espejo para hacer gran daño a los objetivos que estén dentro de la área. Vale, a ver. Ups. Uy. Creo que... Ay. Lo siento. Creo que ha atacado a... Sí, a Orlando. Lo siento. Perfecto. Ups. A ver, tú... ¿Así te mato? ¿Eh? No. Pues... ¿Descargas ahora? Ostras, qué mal, ¿no? No sé por qué tiene tanta defensa este hombre, pero bueno. Orlando, a matar a los ladrones estos. Bueno, a este. No. Pues, eh... Destrucción divina. Ah, no lo mato. Qué cabrón. Bueno, me voy a curar entonces con el sable. Porque... Alguien me ha atacado. No me robes, no me... No me jodas. Vale. Ahí, ahí, vete, vete. Lanza piedra. Ah, no. ¿Cómo? ¿Tienes salto, en serio? Joder. Ahí, ahí. Muy útil, eh, Claude. Eres muy útil. Muy bien. Buen salto. Que no ha hecho nada. Y lento me ha puesto. Iba a decir, ¿por qué tengo autolázaro? Y es que tengo el chantaje puesto, no tengo el otro. Tengo que cambiarlo, porque no tengo prisa, entonces. El que sí que tiene prisa es este. ¿Quién mato? El ladrón, no sé. Vamos a por el ladrón. Sí. Adiós. Valcier... Creo que desde aquí llega a hacer un salto. Vaya, por Dios, no. ¿Y si me pongo aquí? Es que ahora que lo pienso, si uso... ¿Os podéis imaginar si uso esto? Si uso una descarga con la lanza esta, pero ¿cuánto daño voy a quitar? ¿Dos mil? Madre mía, luego lo probaré. Luego lo probaré. No, ¿qué coño? Lo voy a probar ahora. A este lo voy a matar así. Y al otro lo voy a matar con esto. Es que tengo... Ahora tengo mucha curiosidad para ver cuánto saco con una descarga. Es que... Es que Valcier es la hostia ahora mismo. No le voy a dar una pistola. Vale, venga. ¿Me puedes dejar en paz? Por favor. Y no baja. Ah, sí, pero mira. Desde aquí... Ah, ¿no puedo? Vaya, por Dios. No, tengo que esperarme. Ah, podía esperar que se convierta en cristal también, pero... Está enamorado de Agrias, ¿eh? Déjala en paz. Está aquí Valcier para que juegues con él. Ya verás. Ahora viene Valcier, no te preocupes. Vale, desde aquí puedo en principio, ¿no? Sí. Piratería, descarga, a ver. Vale, este tiene más defensa por lo que me parece. Pero igualmente, es que son cuatro ataques que le quito casi a 300 de cada uno. Encima se hace crítico ya. Madre mía, Valcier. Madre mía, Valcier. He perdido algo. Algo muy importante. ¿La cabeza? ¿Claude? No me siento el mismo desde entonces. ¿En quién me he convertido? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo puedo detener este dolor? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Claude, hay alguien que te está esperando en tu mundo, ¿no es así? Con el poder de otra piedra, quizá... Quizá podamos devolverte a él. ¿Para qué lo habéis traído, entonces? Entonces, vamos, Ramza. No puedo quedarme aquí. Debo volver a la Tierra Prometida. Esto es un poco extraño. Muy bien. Ah, mira, y se une a nosotros Claude. Perfecto. El problema que tiene Claude... Sí, sí, lo vamos a aceptar, obviamente. Pero el problema que tiene Claude es que sus habilidades de límite... Primero, necesitas tener una espada determinada, que ahora la vamos a conseguir, equipada, para poder usar los ataques de límite. Y segundo, es que son muy lentos. Se tardan mucho en cargar, como las magias más fuertes. Entonces, no vale mucho la pena, ¿eh? No vale mucho la pena Claude. Vale, ahora para conseguir la espada de Claude, tenemos que ir a la, 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 la... ¿Dónde? ¿Dónde era? Aquí, al Monte Verbenia. Vale, entonces vamos a guardar. Y vamos a dirigirnos aquí, al Castillo de Río Hermanes. Y, bueno, pues ahora nos vemos. Ok, vale. Pues estamos aquí. Vamos a ver el equipo de Claude. A ver qué tiene. Bueno, no está tampoco... A ver si optimizamos. Sí, vale. Le voy a dar esto. Y creo que no puede usar nada, ¿no? Ahora, o sí. Bravura. Pero creo que no las puede usar hasta que no tenga la espada. O sea que... Vale, todas estas son los límites de Claude. Igual que en el Final Fantasy VII. Lo único, el problema es que, ya te digo, tardan mucho en cargar. Y además, no solo tardan en cargar, sino que no puedes apuntar a un enemigo. Cuando los usas, a cualquiera de estos ataques, apuntas a una casilla. Entonces, si se mueve el enemigo, es una mierda. Entonces, vamos a... ¿Qué tiene de todo? ¿Tiene Invocador, Mago del Tiempo? Vaya tela. Bueno, vamos a ir a... Ahora sí que voy a necesitar a Spencer, claro. Vale. Vamos al Monte Verbenia. Ah, no. No vamos. Vamos al Monte Verbenia. Ahora sí. Claro, tenemos que ir a una batalla... Random. No tiene que ser una batalla de historia. Vamos a poner... Ah, no tengo que poner a Claude. O sí. Ah, no me acuerdo si tengo que ponerlo o no. Lo voy a poner por si acaso, pero creo que no lo tengo que poner. Voy a poner a... ¿Dónde está? Aquí. A Orlando. Y ahora lo único que tengo que hacer, porque esto es una batalla normal, no es una batalla de historia. Tengo que conseguir la espada. Que no me acuerdo bien bien dónde está, eh, pero... Creo que estaba arriba de todo del volcán. No sé en qué parte, pero... Vale, debe de ser dónde está el... ¿Dónde está el bicho ese rojo? No, porque es lo más obvio. Eso es la cima del volcán. Vale, ahora sí que va a ir bien la aritmética de Spencer, para terminar rápido. Aunque no quiero matarlos a todos, eh. Que alguno solo viva. Tú no. Tú muerto. ¿Sólo hay tres enemigos? Uf, voy a tratar mucho en llegar ahí, eh. Pues voy a matar a la bomba esta. Vamos a ver, yo que sé. Experiencia primo. Uy, se mueren. Se mueren estos. ¿Pero tú no? ¿No? Ah, pues... ¿Nivel primo? Ah, ya sé lo que puedo hacer. Ya sé lo que puedo hacer. Mira. Todos los enemigos voladores, como por ejemplo este bomb, o ¿cómo se llama? Explosivo, ¿vale? Están volando, están levitando. Entonces, no están en la altura 5. Aunque pone aquí la altura 5, están en la altura 1 más. O sea, están en la altura 6. Es decir... Que... Que putada, porque yo también estoy en la altura 3. Entonces... Voy a poner aquí arriba. Orlando y Cloth se van a llevar una hostia, pero da igual. Y voy a hacer un múltiplo de altura 3. Sanctus, por ejemplo. Entonces, ataco a estos. Ah, pero no quiero... ¡Joder! Bueno, pues me espero. Yo que sé. Claro, es que entonces mataría a todos. Si mata a todos, se acaba la batalla. Y si se acaba la batalla, no puedo hacer nada. Tú, Cloth, ponte aquí. Tú, Valcier... Yo que sé. Ponte aquí, quieto. Muévete, por favor. Gracias. Orlando... Podría, yo que sé... ¿Pues llegáis a matar a ese? ¡Ah, sí que llega! ¡Orlando for President! Perfecto. Y ahora no puedo matar a esa cosa roja. O sea, lo que sea. Vale, vosotros quietos aquí. Me voy a echar... Prisa... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer aritmética... Altura múltiplo de 3. ¿Dónde está? Abajo de todo. Reposo. Así lo duermo. A dormir. Espero que no falle. Bien. A dormir. Criatura infernal. Buf, y ahora tengo que llegar hasta ahí. Nada, nada. Nada, nada. Nada. Bueno. Voy a estar aquí. Hasta mañana. Bueno. ¡Vamos, Spencer! Tendría que haberme puesto algo para correr más rápido. Porque... Uf. Eh. No. Ah, lo que me puedo echar es prisa. Para llegar antes. Para llegar hoy. Experiencia múltiplo de 5. ¿Dónde está la prisa? Ok. Así puede que llegue hoy, ¿sabes? Porque si no, madre mía. Vale, vale. Vale, en principio ya puedo llegar. Creo que aquí era imposible no conseguir la espada. O sea que... Da igual la valentía que tengas. La vas a conseguir sí o sí. Vamos a ver. Efectivamente. Allá está el sable de materia. Y... No lo puedo ver aquí, creo. Pero lo voy a esperar. También. Y creo que Cloud tenía re-equipar. Sí, perfecto. Entonces me puedo equipar el sable de materia que es más mierda que el que tengo ahora. Una espada de origen extraplanar. Tendré que buscar luego en Google lo que significa extraplanar porque... Me parece que nos estamos inventando palabras otra vez. Vale. Y ahora en principio ya puedo usar los límites. Bueno, ahora no porque ya he actuado. Vale. Dejadme. Dejadme. Quiero usar el límite con Cloud. Quiero usar el límite. Vale. Entonces ahora puedo usar el límite que es una bravura. Pero veis, o sea, puedo... Solo puedo... Usarlo en casillas. No puedo usarlo en personas. Entonces voy a hacerlo aquí. A ver qué pasa. Se lo voy a hacer a Valcier, por ejemplo. Pero mirad cómo tarda. Es que tarda muchísimo. Ah, no. Bueno. Ahora porque somos solo nosotros. Y eso es la bravura. Entonces... Bueno. Es fuerte, pero no es tan fuerte. Entonces no lo voy a usar realmente a Cloud. Porque miradlo. O sea, tengo a Orlando. No le falta a nadie más. Pero bueno, por temas de coleccionismo. Tenía que hacer esta misión. Y así ya lo tengo todo. Y por ahora creo que ya estaría. Porque lo único que faltaría con Cloud es subir las habilidades del límite. Y eso se sube simplemente entrenándolo. Pero no lo voy a hacer porque... No. Entonces voy a guardar ahora que lo tenemos todo. Y en el próximo episodio creo... Creo que hay más misiones secundarias. No sé si hay un par más. Y luego ya seguiríamos con la historia. No sé si hay una más o... No sé. Lo voy a ver. Y... Y luego ya sí que seguiríamos con la historia. Que le queda muy poco al juego, ¿eh? Le queda muy poco, ¿eh? Así que bueno. Muchas gracias por estar un día más aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal!